Estamos con Mónica y yo soy Daniel López. ¿Cómo le va? Muy buen día. Un gusto hablar con ustedes, Daniel. Mónica, ¿cómo están? Encantado. ¿Sabe por qué, doctor? Porque usted cuando habla ilumina y tiene la humildad de los grandes. Usted es un señor que estuvo en Estados Unidos, usted es un señor que estudió muchísimo, usted es un caballero además, no habla una palabra de más, y no está ni el virus es peronista ni radical. Para usted el virus es una cuestión científica. Y eso es lo importante y por eso la valía de que usted esté con nosotros. Y créame, profundamente agradecido por su humildad y por compartir con nosotros unos minutos realmente de su tiempo. Muy agradecido. Primera pregunta y creo que abre, es una pregunta general que seguramente se puede achicar. ¿El virus terminó? ¿El virus no está más? ¿Vino la política y las elecciones y esto terminó? ¿Nos relajamos, sacamos el barbijo? ¿Qué nos pasa, doctor? Eso es lo que querríamos que pase, pero queda claro a esta altura que esto es una maratón y que es una maratón con obstáculos, lo cual no es usual. Y una maratón con obstáculos en la que además el signo, el cartel de llegada, lo sostiene el virus y nos lo ha movido ya. En algún momento pareció que estaba más cerca, pero cada vez que nos acercamos el virus lo mueve, lo corre y la llegada se aleja. Entonces, estamos en este momento con una enorme incertidumbre en la Argentina. Todo el mundo habla de Delta. Algunos dicen, ya pasó y no hubo brote. Viene el brote. Y estamos especulando en algo que la respuesta es concreta. Si nosotros, si el país hiciera secuenciación genómica, es decir, si en los infectados de cada día se determinara genéticamente qué virus es el de las infecciones, vamos a encontrar que muchos son manados, pero un porcentaje es Delta. Ahora, la pregunta clave es, ¿qué porcentaje? ¿30% de los infectados es Delta? ¿50? ¿5%? Eso nos permitiría saber qué riesgo de que realmente haya un brote de Delta tenemos, porque nos tenemos que preparar. Si los países con grandes recursos como Estados Unidos están teniendo 2.000 muertes por día promediando los últimos 7 días, Alaska, en este momento, tiene la mayor cantidad de infectados que ha tenido en toda la pandemia, incluido 2020, sin vacunas. Entonces, cuando uno ve que esos países, Estados Unidos no es el mejor ejemplo de vacunación, ¿no? 55, 57% de vacunados con dos dosis. Pero de todas maneras, testean bien 57% de vacunados con dos dosis y están hace tres meses luchando con este brote. Entonces, aquí no importa si ahora se está consolidando la caída del brote de Manaos, tendríamos que prepararnos y el mensaje a la gente es, usemos el barbijo, tengan los barbijos a mano, se mantengan las distancias, la ventilación, todo lo que se ha hablado siempre, porque puede ocurrir ese brote antes de fin de año. La pregunta es, el aforo ahora con el famoso partido River, Boca, etc., el aforo, vuelven los recitales, vuelven los boliches, esto es una medida claramente política, pero la pregunta que le hago a usted como científico, ¿esto está mal, es incorrecto? Si usted tuviese la decisión médica, no política, ¿usted hubiese abierto o hubiese sido más cauteloso? La verdad es, bueno, como médico me tocan medidas antipáticas, soy neurólogo y en las personas con trastornos cognitivos, regularmente le tengo que decir, no maneje mal, y no maneje más, y no son personas con una enfermedad grave, cuando hay un leve trastorno cognitivo, sabemos que el riesgo de un accidente es muy grande, y decirle a alguien que no puede manejar más, es una posición antipática, difícil, lo mismo alguien que ha tenido una convulsión durante tantos meses, no puede, no debe manejar, acá también nos toca, sabemos que los bares, las discotecas, que se van a abrir teniendo vacuna, teniendo vacunación, y ahí me preocupa cuán confiable va a ser el control de los certificados en las canchas de fútbol y en las discotecas, para saber que la persona tenga la doble vacunación en la discoteca, o esa única dosis que van a exigir para el fútbol, cuán confiable va a ser el control de eso. Pero esos eventos son los llamados superdispersadores, ahí es donde si entra una persona infectada, se pueden contagiar decenas o centenares, el caso de ejemplo paradigmático, fue el partido famoso de Atalanta, Valencia, en la ciudad de Bérgamo, en Italia, en el comienzo de esta pandemia, donde un tercio de la población de Bérgamo había asistido, y se contagiaron miles de personas y murieron muchas. Entonces, de hacer esto, en este momento que está cayendo el contagio significativamente, por suerte, en la Argentina, si se certifica confiablemente que las personas tienen por lo menos una dosis, lo cual ya disminuye algo el riesgo, que realmente se confirma en forma válida, están vacunados, se usa barbijo y hay un aforo, bueno, tendría que ser un ambiente controlado. La discoteca me parece más difícil, de noche, chicos, por más que haya aforo, no me los imagino sentados y no intercambiando o usando barbijo. Entonces, son actividades de riesgo. Hasta que no se defina el brote de Delta en la Argentina, y tendría que ocurrir en los próximos dos meses, la verdad, tendríamos que actuar con cautela, sobre todo porque hemos tenido una vacunación muy lenta. Bien, a propósito de la vacunación, Sputnik no está aprobada por la Unión Europea, no está aprobada, y hay serios conflictos, porque es una vacuna que no es amigable, aunque, según lo que humildemente hemos conversado, no con usted, con otros infectólogos de renombre, la vacuna es buena. La pregunta es, ¿qué tipo de valía tiene hoy la vacuna Sputnik en el mundo? ¿Sigue siendo buena? ¿Hay otras vacunas de más avance tecnológico? Se habla de vacunas nasales, se habla de otro tipo de cosas. ¿Hoy es una vacuna recomendable? Una palabra, esas vacunas nasales son fundamentales porque generan anticuerpos específicos en la nariz y la garganta, que es el lugar principal donde se reproduce el virus. Por lo tanto, esas vacunas nasales impedirían que las personas infectadas se puedan contagiar a otros. Entonces, sería mucho más efectivo que las inyectables actuales. Acá directamente se impediría que el virus sobreviva dentro de la persona y por lo tanto, la persona no va a contagiar. Además, hay un efecto de aguja, inyección versus algo nasal u oral en que la gente lo preferiría. No hay duda. La otra parte de la pregunta que me decían... Claro, si la Sputnik hoy es recomendable, ¿sigue siendo una vacuna sólida? Hay algún país, hay algún país en Medio Oriente que tiene un esquema exacto, igual al nuestro, con las mismas exactas vacunas y ellos evaluaron efectividad. Entonces, hay evidencia de que tiene eficacia, incluso superior a la de las vacunas chinas. Pero eso no tiene nada que ver en que el proceso del ensayo, la metodología científica, fue muy criticada y faltan datos que la Organización Mundial de la Salud hace meses le pide a Rusia y Rusia no le ha dado. Además, está esto nuevo de la inspección en una planta que no cumplía ciertos requerimientos propios para una planta que fabrica vacunas o medicamentos en general. Yo creo que va a cambiar, que Rusia va a corregir los errores. En general pasa eso en metodología científica. Los entes reguladores encuentran problemas, la persona los corrige y se aprobaría. Pero por ahora queda claro, las personas que tienen Sputnik en Argentina no van a poder a partir de noviembre entrar a Estados Unidos o viajar a Europa porque es una vacuna la única que no ha sido una de las pocas, muy pocas, que no ha sido aprobada por la Organización Mundial de la Salud. Perfecto. Entonces, la pandemia no terminó y como no se hace la secuenciación genómica, lo que usted apuntaba, doctor, no puedo saber de qué estás infectado con que sepa, con lo cual no sé si es la de Manaos, la de Sudáfrica o la que fuere, no lo sé. Entonces, como no se hacen, se hacen muy pocos testeos, no podemos comparar con Inglaterra que se hacen un millón de testeos o se hacían un millón de testeos, nosotros hacemos apenas 60.000, es prácticamente la nada misma, es no hacerlo. Entonces, la pregunta del millón es, ¿va a venir según su saber y entender? ¿Va a venir la delta? ¿Es probable en el contexto de país que tenemos, contexto político, social, elecciones en noviembre? ¿Cómo hacemos esa mixtura en su respuesta? Sí, se habla mucho de, bueno, ya estamos llegando a 50% de la población con dos dosis y es verdad, en este momento hay 47% de la población argentina con dos dosis, eso es correcto, pero ya hemos visto claramente que países con más de 50% han tenido un problema con delta, incluso 70%, el cálculo actual es que con la aplicación de 280.000 vacunas por día que se está haciendo, vamos a llegar a dos dosis en el 70% de la población el día 12 o 13 de noviembre, pero eso no es todo, porque recién lo decía muy bien, hay poco, hay una baja escala de testeo, el testeo es identificar al contagiado para poder aislarlo y que no contagie a otros, especialmente en el caso de delta que es más contagiosa, donde el rol del test rápido, el test de antígeno, el que el resultado está en 5 a 15 minutos, te toma realza, es mucho más importante porque la persona tiene síntomas en su casa, está resfriado o la síntoma que sea, se hace el test si lo pudiera comprar, no está permitido acá, sí en el resto del mundo o en los colegios, en las cárceles, en los geriátricos, los grandes empleadores pueden usar estos test y saber que la gente no esté contagiada aunque tenga síntomas, sigue trabajando, pero el hecho es que aunque tengamos 70% de la población con dos dosis, en un país que testea muy poco, estamos en el puesto 100 en el mundo, si hubiese un brote de delta, tendríamos un disgusto cuando vemos que Israel lo tiene y ha tenido que aplicar una tercera dosis, que dicho sea de paso, el 70% de los adultos ya tiene la tercera, están hablando de tercera dosis en Israel, acá estamos llegando al 50 con dos dosis, y por último, de vuelta, lo que dije de secuenciación es crucial, porque si en julio cuando se detectó delta en la Argentina, supongamos, fines de julio, el 2% de los infectados tenían delta, y si hoy hiciéramos el cálculo de los 2.000 que hubo en las últimas 24 horas, el 25% tiene delta, tendríamos que prepararnos porque eso nos diría que efectivamente delta está reemplazando totalmente a Manaos y va a haber un brote causado por esta nueva variante. Por eso es tan importante la medición y la secuenciación, para saber dónde estoy navegando, qué puede pasarnos y cuándo. Exacto, es muy difícil de ese modo. Doctor, dos últimas y una muy breve. ¿Qué nos pasó en el cerebro un año y medio asilados del mundo, de nuestras relaciones interpersonales, de nuestro saber, nos encriptaron, nos encriptamos, nos pasó algo fisiológica o anatómicamente en el cerebro, usted como un neurólogo súper recontra, prestigioso y conocido? Bueno, quizás nos ha pasado mucho y hay estudios en gran cantidad de gente que muestra que hasta un 40% han tenido un problema en la parte neurológica en sí por las infecciones y en la parte mental, en lo que llamaríamos la psiquiatría, en lo emocional, que creo que es peor, es en el cerebro, ahí están las sustancias químicas que llevan a la depresión y es en ese área donde creo que las personas están más afectadas, el miedo a infectarse, el miedo a la pérdida de trabajo, el miedo a contagiar a otro, si me infecto puedo contagiar a mi familia, a mis padres, lo dicen los chicos, a mi mujer, a mi marido, es ese miedo, eso ha causado angustia, la angustia se ha transformado en depresión, ambas se asocian con insomnio, quienes tienen alguna dificultad y problema de antes, por ejemplo, adicciones, se han exacerbado, los que tienen trastornos alimentarios se han exacerbado, han empeorado, es decir, el impacto emocional, lo que se llama mental, ha sido muy severo y en algunas personas puede quedar en forma crónica, especialmente trabajadores de la salud, pero en otras personas lábiles se puede transformar en lo que se llama el síndrome de estrés postraumático, un porcentaje de las personas va a quedar afectada y en lo neurológico en los que han estado afectados por el virus, sabemos que hay un porcentaje alto con secuela que dura meses o años en distintos aspectos, fundamentalmente esa niebla mental, concentración, atención, memoria, y por último, las vidas, mucho más importante, la Argentina lidera tristemente mortalidad, estamos 13 en el mundo, 13 por millón de habitantes de muertes, Estados Unidos nunca tuvo tantas muertes, ha tenido más muertes que desde la Primera Guerra Mundial, todas las guerras que ha tenido hasta hoy, Segunda Guerra Mundial, Corea, Vietnam, Afganistán, Irak, más muertos por esta pandemia, más muertos por esta pandemia que en la pandemia de 1918 y por último, años de vida perdido, porque cuando muere una persona relativamente joven son muchos años potenciales que tenía por vivir y que perdió de vivir, entonces cuando uno calcula que se usa mucho esto en epidemiología, años de vida perdido, la carga de mortalidad, de enfermedad, de calidad de vida que ha tenido esta pandemia es inimaginable, y esto sin hablar del PBI y lo concreto de todos los días que es la economía. Doctor, hay muchos agradeciéndole infinitamente su predisposición, su bonomía, su saber, su predisposición para con nosotros, su caballerosidad, hay muchos estudiantes que en este momento están entrando a la escuela y chicos que usted puede inspirar y docentes también. ¿Nos puede explicar en dos palabras su recorrido escolar? Digo, terminó su primaria, secundaria, facultad de medicina, qué hizo después. ¿Sabe por qué? Porque para nosotros, humildemente, la educación todavía tiene un valor. ¿Nos puede decir, por favor? No, la educación es todo, la educación es todo, ya sabemos... Pero usted, ¿dónde se formó, doctor? ¿Perdón? ¿Dónde se formó usted? Yo en la Argentina, parte en Estados Unidos de chico, muy de chico, después en la Argentina, secundaria, la facultad de medicina en la Argentina, y cuando terminé medicina, yo tengo familia en Estados Unidos y había tenido siempre esa idea de hacer la formación allá, la especialización. Hubo una cosa curiosa y muy paradójica en que en realidad, por ser norteamericano, aunque había hecho colegio y la universidad acá, no me dejaban hacer la residencia, la preparación médica en la Argentina, por ser norteamericano, una cosa muy curiosa, muy rara. De todas maneras, mi plan era formarme afuera. Así que, en Estados Unidos, en Nueva York, hice medicina clínica médica, que es obligatorio para cualquier especialidad, primero hacer clínica médica. En la ciudad de Pittsburgh hice neurología para ser neurólogo y lo que encontré que me apasionaba y que era lo menos, lo que menos entendía era la enfermedad cerebrovascular, el ACV, el famoso ACV que cuando se tapan o se rompen las arterias del cerebro, me fui a Boston donde había una persona muy reconocida y ahí hice la especialización. Y con esa especialización, después de unos 10 años, conocí a mi mujer en Estados Unidos, una argentina que estaba estudiando allá y decidimos volver. Pero para esos chicos, la idea es, no es necesariamente Estados Unidos la panacea o la solución, es donde sea que encuentren educación la mejor posible, aspirar a lo mejor posible y tener claro que no, que hay muy pocos Steve Jobs o personas únicas, Baren Boins, niños prodigio en el mundo, cualquiera de nosotros, personas comunes, haciendo los deberes, haciendo los deberes todos los días, lo que hay que hacer, podemos llegar en el área que elijamos, la que nos guste, la que prefiramos, a destacarnos. Todo lo que hay que hacer es todos los días, un poquito los deberes, cumplir, respetar a los demás y tener un compromiso con lo que uno hace. Esa es la fórmula, me parece que es simple, no hace falta más nada que eso. Doctor, que tenga un excelente día, le mandamos un abrazo muy grande, tiene y goza usted de todo nuestro respeto. Muchísimas gracias. Gracias por llamar, muchas gracias a ustedes. Gracias, hablábamos con el doctor Conrado Stoll, neurólogo, una eminencia a nivel mundo y lo tenemos acá, en Fénix. Vamos con las necesidades laborales para el día de hoy, necesito hacerse el orraso de Durlo, desmontable, quien realice...